Cuando hay machuco, hago unas nubes y veo un tumbo Siento que puedo cambiar tu mundo, disfruto del que yo y poder Pincha el pecho de malos profundos, me dedico hacia donde alumbro Con tus ojos te cambian el rumbo, quiero entenderte pero estoy chungo ¡Arriba México! Seguro, pero no voy a cambiar Soy un aquel chaval, un fumador sin fumar Cuantos sentimientos que llevo de ordenar Sé que ahora me odias pero que es temporal Que todo esto que me dices no lo dices a más Solo entiendo lo de belleza si yo vuelvo mirar Los caminos de mi treatise se vuelven a agentar Tengo un par de sueños que cerran la dietá Tengo cuantos secretos que no supe contar Tengo cuantos las serpentes que me quieren widar La finalidad detrás de cada decisión Un desabierto y otras no 5 conclusiones y una meta es un río Que luego vaya y no me falta integrar La que hay aquí no está, chavales ¡Grandio! 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 Tengo una dedicación para todos los que se levantan Pero ahorita no desayunan ¡Grandio! ¡Grandio! ¡Grandio!